ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Los jóvenes van a las urnas desconfiados y con muchas dudas. También el Sistema Eléctrico Nacional entró en estado de emergencia y el fondo de pensiones durará hasta 10 años, según Hacienda. Es miércoles 8 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Lo importante del día, con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada Ya lo saben, hagamos comunidad a partir de la información que aquí le presentamos Y bueno, hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión Yvette, ingeniera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Oye, pues vámonos de volada con la información, mucho que ha ocurrido en las últimas horas Pero bueno, empecemos con este trabajo especial de parte de Expansión Política Que en alianza con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México Se realizó una encuesta a más de 1500 jóvenes de todo el país Además se realizaron tres focus groups con jóvenes en distintas, bueno, en tres ciudades diferentes de México Para preguntarles un poco a estos jóvenes que todo el mundo dicen que les hablan Todos los candidatos dicen que quieren el voto joven Uno en particular, ¿verdad? Está obsesionado con ellos Pero, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? Y bueno, los resultados son tremendos Y ve sobre todo, Reina, la desconfianza El desánimo ante la política El aburrimiento Y aún así, según ellos 81.6% saldrá a votar este 2 de junio Así es, y estamos hablando de alrededor de 26.2 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años Que podrían salir a las urnas a emitir su voto Algo que, por supuesto, pues resulta bastante atractivo para los candidatos Ya que representa el 30% de la lista nominal en todo el país O sea, el llamado bono demográfico Pues ya se está viendo Ya está viéndose ahí su participación La relevancia que puede tener, ¿no? En la próxima elección Correcto, Ivette Hay una cosa muy interesante Y es que los jóvenes en términos generales No sienten demasiada atracción por la política De hecho, todo lo contrario Se sienten alejados, alienados Porque difícilmente te atrae aquello que no te representa Y en el caso particular de los jóvenes Pues están, pues sí, muy desencantados de la política La mayoría, con 73% de estos 1500 jóvenes Desconfían tal cual de la política 63.6% se sienten excluidos 65.2% sienten molestia alrededor de ella Y consideran, por lo menos la mitad de ellos Que la política solamente es para el bien personal De quienes están ahí metidos, ¿verdad? Sin embargo, también creen en los contrapesos No sé, Ivette, ¿qué más te llamó la atención de este estudio? Algo que me llama la atención es que Aunque pareciera que los jóvenes O bueno, esta generación Esta nueva generación de votantes Pudiera parecer que no están interesados En informarse, ¿no? Y que se quedan quizá con el contenido Que los candidatos suben a las redes sociales Sobre todo creo que TikTok ha tomado Un papel muy relevante en estas elecciones En realidad no, ¿eh? O sea, en realidad sí es una generación Que está esperando saber las propuestas O sea, es una generación que quiere escuchar propuestas Porque recordemos algo que es muy, muy importante Esta generación es la generación del propósito Y lo vemos, al menos yo que estoy en este lado de empresas Y que llevamos mucho contenido relacionado Con el tema de reclutamiento de talento Lo que te dicen todas las empresas es A los jóvenes, o sea, al talento joven Ya no le basta con saber cuánto va a ganar O sea, quieren saber en qué empresa van a trabajar Y cuál es el propósito Más allá del obvio, ¿no? O sea, del producto o servicio que pueda llegar A ofrecer esa empresa Quieren saber qué más hay ¿Qué hay detrás de? Y es un poco lo mismo con la política, ¿no? O sea, son jóvenes que quieren saber Cuáles son las propuestas Cuáles son los propósitos de estos candidatos Totalmente de acuerdo Y hay unas cifras también muy interesantes Y es que a los jóvenes, por lo menos al 61% De estos chicos y chicas que fueron consultados y consultadas Quieren ver candidatos con mayor preparación laboral Y académica fuera de la política Es decir, la política como profesión No les parece tan atractiva Y por lo menos 37.8% de ellos Sí quieren candidatos ciudadanos Pero ojo, y aquí sí es un jalón de orejas Para algunos partidos, ¿verdad? Y algunos personajes en particular Porque más de la mitad de ellos Están en contra de que actores, influencers y deportistas Contiendan para un cargo de elección popular Esto de que vamos a trasladar La mercadotecnia comercial tradicional Con la que supuestamente se identifican Los jóvenes a la política No sirve, no los hacen tontos Sí, además es que solamente el 2.4% Dijo que confía totalmente En los contenidos relacionados con la política Difundidos por artistas o influencers Yo me acuerdo mucho que en la elección pasada Por ahí hubo un partido Que, bueno, a ver, el partido verde Yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Sí, sí No me voy a auto Hay unas bien fáciles No me voy a autocensurar con esto Que además creo que es bastante obvio No, no, no Y la verdad es que creo que les resultó Contraproducente Porque además ya se siente No se siente auténtico, ¿sabes? O sea, digo, sí Hasta para el consumo de productos y servicios De pronto no se siente auténtico Pues luego ya para política A veces está un poquito más forzado Pero bueno, o sea, algo que también Me llamó mucho la atención De este ejercicio Son las preocupaciones, ¿no? Que tienen los jóvenes Ajá Y que una tiene que ver pues con Bueno, que los jóvenes Y yo creo que todo el mundo, ¿eh? El tema de... Sí, la verdad es que el sentimiento El sentimiento de los jóvenes Es algo que compartimos Creo absolutamente todas las personas Los que ya no estamos tan jóvenes Y que tiene que ver con Esta desesperanza Y esta preocupación Por el tema del ingreso Y las faltas de oportunidades, Ivette Sí, así es Falta de recursos Salarios bajos, ¿no? El tema de la inseguridad También por ahí en tercer lugar Se posicionó este término Que yo creo que ya lo oímos Tan recurrentemente Que a veces se vuelve algo Que obviamos Pero para las nuevas generaciones Es también una preocupación Fíjate, de estos 1.500 jóvenes Casi 8 de cada 10 Consideraron que uno de los principales Problemas que enfrentan Es la falta de oportunidades laborales 74% Falta de recursos O ingresos O bajos salarios Como decías La inseguridad Violencia de grupos Delincuenciales La mitad por ahí El consumo de sustancias Problemas de salud mental Fíjate 42% Y apenas 27% El cambio climático Mucha información Y, de verdad Yo invito a toda la gente Que nos esté escuchando A que cheque El especial que tenemos En la expansión política Se llama Voto joven en México Los jóvenes Van a las urnas Desconfiados Y con dudas Les recuerdo Es una colaboración Entre Expansión Política Y el Centro de Opinión Pública De la Universidad del Valle de México Y de hecho Los quiero invitar Te quiero invitar Yvette A que sigas El live Que tendremos Con algunas De las especialistas Algunas de las analistas Que nos ayudaron A hacer este estudio Será el próximo jueves A las 7 de la noche De verdad No se lo pueden perder Una cosa muy interesante Para conocer Más a detalle Los resultados De esta encuesta Pero bueno Cambiemos de tema Porque dice El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez De la OIB Que el Fondo de Pensiones Para el Bienestar Tiene solvencia Hasta por una década Y responde A la ola de jubilados Que habrá en 2025 Es decir Todo esto De agarrar fonditos De aquí Agarrar lana de acá No nos va a durar Para resolver Ya lo hemos dicho Muchas veces El terrible problema Pensionario De nuestro país Así es Y el funcionario Dijo que en este tiempo El fondo puede funcionar Sin que se sobrepase Textualmente Mencionó No es un fondo De pensión en general Sino que es un Fondo para igualar A mínimo Los retiros Bajos Que han resultado De estos esquemas Derivados de esta reforma De 1997 Y se ha convertido En un tema Incluso Pues hasta podría decir Yo electoral El tema de las pensiones Pero sabes que Es un tema Que mencionan Todas las candidatas Y los candidatos Nada más a la presidencia También quienes aspiran A un cargo legislativo Pero nadie realmente Pone una propuesta Seria al respecto De hecho La reforma del presidente Que creó este fondo De pensiones Para el bienestar No trae un estudio Actuarial serio Que insisto Este problema Requiere de un análisis Técnico Bastante importante Porque hay que ver Cuál es la verdadera Carga fiscal Que va a representar Para las finanzas Públicas del país Darle a los mexicanos Y a las mexicanas Una pensión digna Ya vimos El sistema de Afores No funcionó Y ahora hay que ver Qué opción real Se tiene Para poder solventar esto Nos estamos convirtiendo En un país Viejo Pobre Y enfermo Sí, así es A mí me preocupa Porque yo estoy ahí En ese No, a todos En ese grupo Tú todavía no te vas a jubilar Que ves mi event Bueno, yo ya siento Que ya doy Pero no, no Todavía me faltan Algunos años Pero sí, o sea Yo por ejemplo Me Afore Veo mis estados de cuenta Y digo No, son deprimentes Eso no alcanza O sea, no hay manera Y vas juntando Porque de pronto Claro, si es que sigue así Va sumando Bueno, a ver si De pronto tengo Un apoyo social Más me Afore Más algún trabajo eventual Que puedas tener Pero aún así No alcanza Y pensando en esto Que comentábamos Hace un momento De este bono demográfico O sea El tema de las pensiones Sí va O sea Fue en su momento Y por eso es que se hizo Esta reforma del 97 Era ya un tema Una carga fiscal complicada Pero lo sigue siendo Y lo va a seguir siendo Porque sigue habiendo Mucha gente joven Que próximamente va a estar Eventualmente en 10, 15, 20 años En edad de jubilarse Y no se ha encontrado La fórmula Para poder garantizar Una pensión O un fondo de retiro Digno Totalmente Es un problema Verdaderamente grave Vamos a ver Cómo avanza Y bueno Allá en Estados Unidos El juicio al expresidente Donald Trump Por los archivos clasificados Quedó aplazado Indefinidamente El proceso Contra el mandatario El exmandatario Debía comenzar El 20 de mayo Pero la jueza Aileen Cannon Dijo que no Será posible Vaya Una más que libra El expresidente Trump En este momento Trump Si está enfrentando Enfrenta en la corte El caso De los pagos Para silenciar A la actriz Y directora porno Stormy Daniels De hecho Ayer declaró Esta mujer Vaya Dio muchos detalles De los encuentros sexuales Que tuvo con Trump Dio mucha información Al respecto Y llegó el punto En donde incluso La defensa de Trump Pidió que Se eliminara el caso Que hubiera Que se repusiera Por completo el juicio Pero no va a suceder Pero bueno Volviendo a esta información Parece ser que Este asunto En particular Del tema De los archivos Clasificados Que se llevó a Florida El exmandatario No verá la luz Hasta por lo menos Después de los comicios Así es Y hasta ahora El expresidente Donald Trump Se ha declarado Inocente De 40 cargos federales Que lo acusan Entre otras cosas Ya sí Y con lo que decías Enfrenta varios Procesos paralelos Sí, sí Pero bueno Estos 40 cargos Tienen que ver Con la presunta Hasta ahorita Presunta retención De documentos sensibles Relacionados O que pudieran Afectar a la seguridad Nacional De Estados Unidos Y que pudieran Estar en su finca De Florida Esto tras dejar El cargo En 2021 Así como también Por obstruir Los esfuerzos Del gobierno Para recuperarlos Yo aún no podría dormir Si fuera Donald Trump No nada más Por el número de juicios No nada más Por lo que se ha revelado En el único juicio Que está ya en proceso Pero también por el tipo De los cargos Chécate En el caso de Florida Incluyen violaciones A la ley de espionaje Que penaliza la posesión No autorizada De información De defensa nacional Así como Conspiración para obstruir La justicia Y hacer declaraciones Falsas A los investigadores Bien grave Lo que está enfrentando Donald Trump Pero Yvette Bien grave También lo que estamos Viviendo en nuestro país Con este tema De los apagones Para recapitular Ayer El sistema Interconectado Nacional Entró En estado Operativo De emergencia De acuerdo Con un reporte Emitido Por el Un comunicado Emitido Por el Centro Nacional De Control De Energía El CENACE Aproximadamente A las 5.04 horas El sistema Se declaró En estado De emergencia Y tuvo una duración De más o menos 48 minutos Se repuso Por ahí De las 5.42 No obstante Se registraron A lo largo De la tarde Y de la noche Apagones En todo el país Es una presión Muy importante La que está recibiendo El sistema Eléctrico Nacional En la medida Derivado De la ola De calor Que estamos Viviendo Aires acondicionados Prendidos Ventiladores Etcétera Además del consumo General Y pues también Un sistema Que ya en el pasado Ha fallado Sí Y estos apagones Se registraron En diversas entidades Entre ellas Estado de México Chiapas Puebla Campeche San Luis Potosí Guanajuato Y como dices Esto tiene que ver Con la Los picos La sobredemanda Que estamos teniendo De energía eléctrica Pero sí quiero Comentar una cosa Bueno dos Que son preocupantes Échale Una Tiene que ver Con que Todo parece Indicar Que estas olas De calor Porque el año pasado También tuvimos Olas de calor Hace dos años También estábamos Hablando de temas De sequías O sea esto ya parece Que va a ser Algo Diría mi abuelita De aquí para el real O sea ya va a ser Algo Vamos a estar Registrando año Con año Y entonces Estos picos De demanda Ya sea por Aires acondicionados Ventiladores Pues los vamos A seguir viendo Y la otra Con este tema De los vehículos Eléctricos Que se tienen Que enchufar También Al Pues Al contacto ¿No? Para poder Recargar la batería Y que ahorita Representan Solo el Uno por ciento De las ventas De vehículos Nuevos En México Pero también Se puede convertir En un problema Potencial Porque de hecho En la costa Oeste De Estados Unidos O sea esta zona De California Que es uno De los California En Oregon En Portland Oregón California Washington Sí que justo Es donde Bueno Sobre todo En la parte De California Un mercado Muy importante Para este tipo De vehículos Ya se han Registrado Problemas Igual Apagones Por los altos Picos De demanda Que hay Para la recarga De vehículos Entonces Cada vez Pues conforme Tengamos Más dispositivos Conectados A la red Pues esto Se va a convertir En un reto De hecho Ya ha habido O sea Este tema De la potencial Demanda De electricidad Y los apagones Ya es un tema Que se ha tocado En algunos foros De la industria Automotriz Y pues bueno Ya estamos viendo Aquí O sea No estamos hablando De vehículos Ahorita estamos Hablando De ventiladores Y aires Acondicionados Y mira Lo que ya está Pasando Correcto A ver El sistema Interconectado Nacional De hecho Registró Una demanda Bruta Superior A los 48 mil Megawatts Que es bastante Elevado Para que se den Una idea En la mañana Por ejemplo Alrededor de las 7 De la mañana Estaba en Arribita de los 38 mil De ahí fue Despuntando Despuntando Hasta estos picos Superiores a la cifra Que ya les mencionaba Los 48 mil De ahí Bajó nuevamente Pero Lo cierto es que Si observamos Registros Sobre todo En redes sociales De mucha gente Hablando de apagones En ciudades enteras De colonias enteras Aquí Como mencionaba Cerca de la ciudad De México Por ejemplo En Iscali En Tlanepantla Se registraron Algunos casos Es una situación grave Porque como bien dice Tu abuelita De aquí para el real Vamos a tener Una mayor presión Eléctrica En todo el país Nada más Como decíamos También El tema Del famoso Nearshoring Y todo el crecimiento Económico e industrial En nuestro país Y si realmente Le queremos apostar A ello No tenemos El sistema Eléctrico Adecuado Además de que Si tenemos ya Una sobre demanda Importante Y así se vio De acuerdo con esta Información del Se nace Pero bueno Yvette Vamos a estar Al pendiente De este tema Aunque para despedirnos Te late si nos vamos Con algo de moda Aunque a veces parezca No todo está perdido Y ahí te va Yvette Porque New Era No sé si tú Conozcas esta marca Yo si la conozco Me gusta mucho El tema de las gorras Pues está transformando Su estrategia Para convertir Estas prendas En todos unos íconos En todos unos íconos Claro que si la conozco De hecho yo tengo Un par de gorras De esta marca Y fíjate que La historia Es bastante interesante En una entrevista Que hizo Omar Echeverría Con David Pérez Que es el director General de la marca En México Y América Latina Justamente Nos contó Cómo fue que Esta marca Hizo su llegada Al mercado mexicano Aprovechando Justo un tema De reducción De aranceles Para los productos De manufactura asiática Productos sobre todo Que tenían que ver Con el tema textil Porque hasta antes De 2012 Los aranceles Eran superiores Al 80% Y hubo una baja Bastante considerable En donde Quedaron En entre 20 y 30% Lo que hizo viable La importación De este tipo De productos Entonces ahí es Cuando New Era Ve esta oportunidad De ingresar Al mercado mexicano Y entonces En ese momento Había Un Cómo decirlo O sea Las gorras Eran un producto Más bien genérico O sea Como que había De algunos equipos Muy específicos Sobre todo Enfocado en el mercado Deportivo Y de pronto Hay otro boom Sí Así es Porque resulta Que New Era Que era En ese momento Conocida Pues porque Hacía gorras Para equipos De béisbol Obtuvo la licencia De la NFL Que en ese O sea Hasta ese momento Estaba en manos De Reebok Para poder Pues también Hacer las gorras De estos equipos Y entonces Ya pudo acceder A un mercado Más grande De consumidores Pero ahí no paró La cosa Porque ya una vez Teniendo como Un mayor portafolio De marcas Y de equipos Pues dijo ¿Cómo le hago yo Para que las gorras Que hasta ahora Son un accesorio Que está ahí Como en el fondo De las tiendas departamentales Ahí muy escondidas Pues pasen a ocupar Un lugar protagónico Entonces las empezó A convertir En un objeto de deseo ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo Tirajes cortos Con el objetivo De que se agotaran rápidamente Y la gente se quedara Con esta sensación De no la alcancé No la pude conseguir La quiero ¿Cómo le hago? Exacto Sí Correcto Una escasez artificial ¿No? Este New Era Por ejemplo En el caso de los deportes Que es el que conozco De pronto Pues mis equipos favoritos Y ya llegaron Las nuevas ediciones Limitadas Y puta Ahí vas corriendo ¿Verdad? Por esa gorra Que te la pones Dos, tres veces Y ya después Ahí la tienes Casi como un objeto Religioso ¿Verdad? Como algo Este Como una obra de arte Casi Casi Pero bueno New Era Ha capitalizado Precisamente Esta estrategia Ha fusionado La moda Con el deporte También se ha metido Con algunas celebridades Como Bizarrap Como Jay-Z Ha sido Muy, muy profunda Esta estrategia Y la verdad Vale mucho la pena Que revisen esta nota De Mara Muy, muy atractivo También para quienes Buscan estrategias De marketing Efectivas Y bueno Ybet Ya con esta información Llegamos al cierre De este podcast De miércoles Muchísimas, muchísimas Gracias por habernos Acompañado No, muchas gracias A ustedes Por habernos Escuchado Y pues recuerden Consultar Toda la información Que tenemos Alrededor de estos Y otros temas En Expansión MX Además leemos Sus comentarios En las redes sociales De Expansión Arroba Expansión MX Ya lo sabe Ahora sí Muchísimas gracias Y nos escuchamos Mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio Lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana Expansión Daily Es un podcast De Expansión Este episodio Llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting Hecho simple Ecovici HSBC Ahora en Álvaro Obregón Y Azcapotzalco Presentó Llega a ti